El día del que amanecemos con las diferentes informaciones internacionales también, el principal posiblemente titular internacional, la represión que se está pues llevando a cabo en Irán actualmente contra las protestas, el crimen de Masha Amini, una de las jóvenes que fue parte de las protestas y que fue visible en las redes sociales, pues su muerte ha provocado la salida de un montón de gente. La cual ha sido luego reprimida con torturas, también ha habido más declaraciones de pena de muerte, más ejecuciones vendrán para personas que luchan contra todo esto y una nota de cultura, cultura occidental, de cultura pop, murió Akira Toriyama, uno de los grandes creadores del mundo del anime, muy esencialmente el creador de Dragon Ball, que fue sin dudas uno de los contenidos que nos marcó, y lo digo muy a título personal, marcó nuestra infancia, nuestra niñez, un momento de transformación. De contenidos globales, hoy el anime es bastante extenso, se conocen muchos títulos, los jóvenes de hoy tienen acceso por muchas plataformas, pero en nuestra época era una novedad y definitivamente nos marcó toda la llegada de los, de los, del super show de los robots, de los dibujos japoneses, de su visión del mundo. Y bueno, hoy es un día triste para quienes definitivamente pues nos apegamos mucho a ese contenido. Miren señores, vámonos ahora sí con nuestro comentario de actualidad para este día viernes, y por qué no decirlo, el, la información del día de la mujer, de alguna manera lo, lo toca todo, lo abarca todo, porque aun cuando pudiéramos estar de acuerdo o no con esta parafernalia del día de días, del día para esto, del día para lo otro, habría que, habría que pensar si, si definitivamente lo importante es que haya un día para cada cosa, y no una política que claro está resalte la importancia de la igualdad ante la ley de todos los individuos, la igualdad ante la ley, la posibilidad de que las instituciones pues puedan generar el mismo tratamiento y por lo tanto las mismas oportunidades y puedan medir, eh, quitándose la venda de cualquier tipo, digamos, de, de situación, de creencia, de construcción, eh, cultural, que pudiera generar algún tipo de tratamiento peyorativo, de tratamiento discriminatorio para aquello, eh, para lo que realmente ha demostrado la mujer está sumamente apta, y una de las demostraciones de que esto es así, es que cuando el mundo, en todas sus épocas, las necesitó al lado, en los campos de batalla, las necesitó al lado, eh, de cualquier actividad, bueno, pues ahí, adivinen qué, los machistas miraron hacia otro lado y vieron la utilidad de sumar número, de sumar cantidad, y resulta curioso, incluso mucho antes de que llegara la, la, la época de la lucha por los derechos civiles y que se produjera, pues, toda esta lucha ya moderna, eh, por la igualdad ante la ley de ambos, de ambos, de los géneros, eh, tradicionales, miren, ya se habían dado muchos capítulos históricos que, que demostraban el enorme valor. Es curioso que los antiguos, eh, obviamente con muchas creencias misóginas y con muchas creencias, eh, que, que de alguna manera, pues, también se alimentaban de sus propios mitos fundacionales, sus propios, sus textos sagrados, de su interpretación de estos textos, definitivamente mantenían, pues, a la mujer casi siempre en un lugar segundo, tercero, en relación a, 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 al valor que le otorgaban. Y sin embargo, eran capaces, luego de tener un panteón, sobre todo los paganos, donde había una importancia extraordinaria de diosas femeninas. En el caso del panteón grecorromano, donde a la sabiduría se le daba, entre otras cosas, una, eh, una connotación femenina. En el caso de la, de la diosa Atenas, incluso al día de hoy, la palabra sabiduría, cuando la traducimos desde esos, eh, idiomas originarios, Sofía, es un hombre de mujer. Eh, en el caso que concierne, pues, al cristianismo, a la, a la, a la parte judio-cristiana, sin dudas había una carga importante también de machismo y misoginia tradicional, que se mantuvo por muchos años. Pero esto es curioso, porque si algo hizo el cristianismo, sobre todo de, de, de vocación católica, fue hacer de las devociones marianas uno de sus grandes símbolos, y de la Virgen María, y de todo, obviamente, la tradición apostólica alrededor del personaje, más las devociones marianas, que se reflejaban en las patronas, en las protectoras de cualquier región, de cualquier pueblo. Y así usted tiene un recorrido, por ejemplo, en América Latina, y usted se puede aprender en América Latina, las vírgenes y protectoras, las patronas y protectoras de cada pueblo. Y se aprende que la de Chiquinquirá es la de Venezuela, la del Cobre, me parece que es la de Cuba, la de Guadalupe es la de México, que obviamente es bastante conocida, la nuestra, evidentemente, es la de la Altagracia, y así usted va, y la de las Mercedes, que tenemos patrona y tenemos protectora. En el caso que concierne al mundo moderno, razones más terrenales, más materiales, pues convocaron la participación de la mujer en el trabajo duro, no porque antes no lo hacía, lo hizo toda la vida. En el trabajo del campo, estuvo presente la banda femenina, en el trabajo de la construcción, de todo aquello donde se podía cargar algo, donde se podía mover algo, siempre hubo alguna participación, sobre todo en términos de servir, incluso a los que ya estaban trabajando, ya fueran como esclavos en su época, como capataces o como siervos. En el caso de la revolución industrial, vendría una época primigenia, de trabajo duro, de grandes luchas obreras, donde también hubo mujeres que fueron víctimas de estas grandes luchas, se recuerda, dentro de los mártires de Chicago, se recuerda, dentro de otros importantes acontecimientos de las luchas obreras, en muchas de esas fábricas que fueron incendiadas, quemadas, en medios de huelgas y luchas, la participación de la mujer obrera. Esto definitivamente también resultaría en una de las discusiones más importantes del inicio del siglo XX. Si debía la mujer abandonar lo tradicional, entre comillas, porque había dejado ser tradicional hacía mucho, está demostrado, debía abandonar la idea del hogar, de estar circunscrita a tareas domésticas, entre otras, para acudir a las fábricas, acudir a los centros fabriles a trabajar. Bueno, se hizo, y se hizo y se logró, multiplicando ciertamente el ejército laboral activo, y se hizo también logrando, aunque fuera lenta y gradualmente, que la mujer pudiera posponer algunas metas que le imponía la costumbre, como era la maternidad muy temprana, meter de inmediato, pues al ser dentro de un aspecto comprometido en su propia biología, la posibilidad de procrear, atarla a esa mecánica de procrear, y que no pudiera, pues en lo adelante, generar metas en el campo intelectual, en el campo del trabajo, y por supuesto, la posibilidad de generar también proyectos de vida más independientes, proyectos de vida bajo su control. El mundo, obviamente, ha mantenido su agitado curso, no es hoy el que era. El trabajo, la construcción del sector terciario, del sector servicios, significó una conquista importantísima. ¿Por qué? Porque el sector primario sigue siendo durísimo, sigue siendo un trabajo que necesita músculo, a men de que haya maquinaria, sigue siendo un trabajo duro, en el cual, por cierto, siguen involucradas muchas mujeres en el campo. El trabajo secundario en la economía es el trabajo industrial, originalmente también era un trabajo de mucho riesgo físico, con una gran cantidad de accidentes laborales, de hecho, fueron muchas las mujeres víctimas también de esa transformación, y de la llegada de medidas de seguridad, y de los procesos de la ingeniería industrial, que hoy han ido, ha ayudado a disminuir un poco, mucho más, hacer la industria un lugar más seguro. Pero, el lugar que siempre pareció ser bastante seguro, y parecería que fuera el mejor para ayudar en la transformación de la mujer trabajadora, fue el sector terciario. El sector terciario es el sector servicios, es el sector que trabaja con oficinas, es el sector que trabaja con servicio al cliente, es el sector que procesa a través de una distinta variedad de formas, llamadas telefónicas, el contacto a través de cartas, ahora a través de las redes, una serie de informaciones que son importantes en la toma de decisiones, en las compras, en las ventas, en todo el elemento asociado al mundo del comercio, los negocios, la banca, las instituciones públicas. Y definitivamente, que ahí, pues, la mujer ha dado una cátedra, tanto en la integración a ese trabajo, como en el hecho de irse abriendo caminos, y dado que es un campo donde lo físico pasa a una importancia secundaria o terciaria, me refiero a la fuerza muscular, y comienzan a, de alguna manera, equilibrarse las exigencias en materia de prestar atención, concentración, memoria, trabajos de digitación, manejo de la jerga, del glosario, correcto de términos, entonces ahí la mujer le demuestra al hombre, sobre todo macho, cavernario, que siempre ha querido verla por encima del hombro, que no solo es capaz de igualar, es capaz, en muchos casos, de superar y de adaptarse mucho mejor. El secretariado comenzó siendo un campo ampliamente femenino y mantiene todavía una parte importante de presencia femenina, pero eso no se quedó ahí, no se quedaron siendo las secretarias, heroínas solitarias de la canción de Pimpinela, pasaron a ser jefas, pasaron a ser ejecutivas, pasaron a dirigir departamentos, pasaron a ser gerentes, pasaron a ser CEO, que son las siglas de Chief Executive Officer, de empresas, pasaron a convertirse sin dudas en una parte importantísima, y hoy lo vemos en la banca, lo vemos en una gran parte importante. ¿Ha terminado la lucha? No, sigue habiendo sin dudas un espíritu todavía, un residuo importante de discriminación con respecto a las capacidades, que no se sustenta, que no puede demostrar ninguna evidencia, y que por lo tanto, también hay que seguir aniquilando. Seguimos luchando contra la cultura del acoso, que nos dejó recientemente una víctima femenina, como son femeninas la inmensa mayoría de las víctimas del acoso dentro de las oficinas. Necesitamos seguir construyendo ese espacio donde todos, hombres y mujeres, estén igualados ante la ley, igualados ante la cultura de respeto, medidos por las mismas varas de productividad, y por lo tanto, dejando a un lado, echando al zafacón de la historia, pues todo sesgo que todavía impida esta visión tan justa que necesitamos, y que ya en algunos lugares, hay que decirlo, la hemos logrado, hemos avanzado mucho más. Vamos a la pausa, y cuando retornemos, estaremos de inmediato dando inicio a lo que es la ronda de comentarios junto a nuestros compañeros en este viernes, 8 de marzo año 2024. Gobierno de la mañana, Gobierno de la Z, ¡Llévatelo junto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!